Les damos la bienvenida al Sistema de Solicitudes y Averías del Centro de Informática. En este video encontrará una breve explicación para realizar una solicitud en línea. Ingrese a la página soporteci.ucr.ac.cr. Inicie sesión en la parte superior derecha como primer paso. Acá debe digitar el usuario y la contraseña institucional. Una vez iniciada la sesión, volverá a la página de inicio donde podrá comenzar a crear un tiquete. Esto le permitirá de una manera más específica informarnos sobre su problema. Ingrese los datos en el formulario para poder contactarle. Digite la extensión telefónica. El tipo de problema que presenta, ya sea reportar una falla o solicitar un servicio. La unidad a la que pertenece. Y algunas otras señas para conocer mejor su ubicación. En la descripción, especifique cuál es la atención que necesita. De ser posible, adjunte algún otro documento para complementar los datos. Una vez que verificó la información, envíe la solicitud. A continuación, el sistema le informará que recibió su petición y le facilitará el número de caso para darle seguimiento a la solicitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!